Inician en la Cámara de Diputados los diálogos nacionales sobre la reforma constitucional al Poder Judicial. Son nueve foros en los que se discute la iniciativa de reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrado. En esta primera sesión se abordan los temas qué poder judicial tenemos y qué poder judicial queremos. Ante la Organización de Estados Americanos, OEA, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de México, Joel Antonio Hernández, pide nunca más un asalto ilegal a una embajada, nunca más agresiones a enviados diplomáticos y nunca más la sustracción de una persona protegida, en alusión al asalto a la Embajada de México en Ecuador que llevó a la ruptura de relaciones entre ambas naciones. El Comité Olímpico Internacional anuncia la lista de 22 deportistas rusos y 17 bielorrusos autorizados para competir como neutrales en los Juegos de París 2024, que se disputan del 26 de julio al 11 de agosto. Jenny Rivera recibe de manera póstuma su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. La estrella número 2783, que lleva su nombre inscrito en bronce, fue develada por sus hijos Jackie, Yoni, Chiquis, Yenica y Michael, quienes estuvieron acompañados por la cantante Gloria que atreve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!